ARRANCO Arrancó. Dale. Ay. Te aprovechaste un poquito más la camisa, ¿te ayuda? Uy. No, no, mejor lo haces vos, ¿no? Porque si me ayudan, ¿cómo voy a aprender? No, 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 dale, dale, ayúdame porque... ¿Sí? Sí, estoy... Me encanta porque... Antes... Ayer, por ejemplo, me hubiera temblado todo si yo te cambiaba la camisa. ¿Y ahora? Y ahora no, no te veo ni como hombre. Te veo como un amigo. Claro. Y te digo más amigo. Qué amiga. Ahora que ya no estoy más secretamente enamorada de vos, me dije, Kika, es hora de conseguirte un novio. ¡Ah! Mirá que rápido me olvidaste, ¿no? Sí. Así que nos puse en campaña. Sí, por eso me olvidaste rápido, digo, ¿no? No, es un chiste, es un chiste. ¿Hay alguien en vista? Sí. ¿Hay alguien? Sí. Mirá vos, sí. ¿Qué? ¿Te digo? Sí, decime. Bueno, pero no digas nada, ¿eh? No digo nada. Me gusta. Me gusta. Tacho. ¡Tacho! ¡Tacho no! ¡Tacho! Tacho! Tacho! Tacho!